Un tipo con suerte. Todo hace indicar que los astros se le acomodaron ya al morenista Fernando Alferes, pues cuando tenía un pie en la cárcel por la Comisión del Delito de Violencia Política de Género, cometida en contra de Naciera y Rodríguez Calzada, hoy el panorama es completamente diferente. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y es que a pesar de la insistencia de la excandidata al gobierno del estado, en el sentido que irá hasta las últimas consecuencias, el juez penal de la causa ha considerado ya un oficio entregado por el morenista, donde se compromete a cubrir el pago de la atención psicológica necesaria para reparar el daño hecho con sus declaraciones y desplantes, para lo cual se ha determinado ya como fecha el 30 de marzo para tomar una determinación sobre tal ofrecimiento. Ante ello, la afectada solicitará el diferimiento de la audiencia de acuerdo programada para hoy miércoles, pues espera aportar más elementos. Lo cierto es que de no atacarle a algunos de esos episodios de furia y diarrea verbal que lo caracterizan, Fernando Alferes está a punto de salir de este embrollo. Anda tan cambiado que hasta se hizo ya muy amigo de Aldo Ruiz y poco le falta para hacerlo de Luisito Salazar.